Ángela Amarilla manda saludos para el equipo, gracias para vos. Ángela Carolina García, presente desde Punta del Este. Mirá García en Punta del Este, mirá, los Garcías son así, son todos estos petizos caborterazos. Jonathan, epá, y esa risa, mira que está escuchando la productora. Jonathan Díaz desde Natal, Río Grande, Don Norte, por Dios. Abrazo grande, Jonathan, envidia. Dicen que envidia sana, mingos, envidia sana. Acá viene Peñarol y viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol el canario! ¡Gol! Peñarol saltó más alto que todo. La puso arriba y sosteril el vuelo de Zamudio. El canario Álvarez se anota en 15. La primera del partido, la primera en Sudamericana. Apareció por arriba el canario, Agustín Álvarez, gana Peñarol 1 a 0. Falta ganada por Torres, que estaba estacionado por la derecha, tres cuartas canchas. Una pelota trabajada, hay tres futbolistas de Peñarol. Acosta pasa por afuera, arrastra marca Facundo Torres, se la da Trindade. Trindade gana unos metros, mete el centro, fuera de zona de influencia del golero, o fuera del área chica. Y llega muy bien Agustín Álvarez Martínez para meter con su paleta a la izquierda. Una pelota que iba rumbo al ángulo, la tocó el golero Zamudio, pero no pudo contenerla. Gana Peñarol 1 a 0. La pelota quita, también hay que aprovecharla en fútbol. El canario Álvarez Martínez saltó más alto que todos, pero todo arranca. En los dos primeros pasos, que da el arquero el pase de Trindade, salta más alto que todos, y pone el 1 a 0 para Peñarol. Hará que se viene, es por Huancayo Ellington. Gol, es por Huancayo Ellington. Allí se durmió el fondo de Peñarol. Ni tiempo para festejar. Apareció el brasileño Ellington dentro del área. Empata el partido. 17, Leo. 1 y 1. La verdad, los que nos regalaron los primeros minutos, sigue igual el partido. Intensidad. Sin tiempo de festejar Peñarol. Llegó por la derecha el conjunto de Sport Huancayo. Centro. Hay una marca muy arriba del futbolista. Sin embargo, logra pegarle de pierna derecha a Ellington Costa. La pelota va contra el caño vertical de derecho del guardameta Dawson, que no puede estirarse. Ahí falló la marca Peñarol de defensa. Un Peñarol que le cuesta esto, convertir un gol, pero tener el momento psicológico de aguantarlo el partido. No lo aguanta. Le empataron a Movida enseguida. Se acuerda la final de Boca-River en el 2018, que hace el gol Boca y de Movida le empata a River. Bueno, lo mismo. Nada más que acá, el gol lo hizo Peñarol y de Movida le empató Sport Huancayo. De Brasil, con todo el corazón para los peruanos. Pelota para Peñarol. Suman uno, dos, tres hombres en el área. Inconfundible. Le va a pegar Trindades a esa pelota en el equipo de Peñarol. Tiene más raya que bandeja Fainá. Suba tensión. Uno, dos, tres, cuatro. Va Peñarol arriba. Le dice al árbitro, al canal, Pío Álvarez. No te toques, nene. No te abraces. Quiere morir en este instante. Va a venir el centro. Va Peñarol por arriba. Y en el centro. Gol, 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 torre, gol, 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 gol. Peñarol la dejaron al Pío, Pío no la dejó picar. Que sobrepique el niño Torre dentro del área. En treinta y dos minutos. Los pibes de Goldines que tiene Peñarol en su máxima expresión. El Canario Álvarez. El niño Torre. Ahora en treinta y tres. Uno y uno. Y hablaba de la desinteligencia que tenía este equipo de Sport Guancayo en defensa, ¿no? Fijate un córner donde viene la pelota puesta por un zurdo y hace una diagonal perfecta adentro del área Torres de derecha a izquierda. Y rodeado de cuatro jugadores de Sport Guancayo saca el latigazo de zurda para un grito sublime de gol en la noche aulinegra. Gana dos a uno Peñarol. Desinteligencias en el fondo. Arrorró mi niño, cantaba mi mamá cuando me quería hacer dormir. Se durmió toda la defensa del equipo de Sport Guancayo. Y bien despierto, con los ojos bien abiertos. Apareció Torres. Ese que necesita que aparezca Peñarol para ponerlo arriba en treinta y dos minutos. Cuando ninguno de los dos hacía mérito porque estaban bastante lejos de los arcos. Pero qué le importa a Torres que se encontró con un regalo y pone a Peñarol arriba. Va a meter esa pelota otra vez el Rey David. Se mueven las parejitas en el área. Y en el centro. ¡Caja el Macher! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! Apareció otra vez por arriba en el segundo piso. ¡Garcaje el Macher! Pero solo, solito y solo. ¡Garcaje el Macher! Por el tercero en cuarenta y cuatro. ¡Peñarol tres! ¡Es por Guancayo uno! Y por momentos uno puede aburrir a la audiencia del 88.1. Pero recalqué varias veces la desinteligencia en el fondo. Y sobre todo en el área que tenía este equipo de Espor Guancayo. Corner de derecha. Bien puesto. Y quien llega a Caja el Macher para sacudir y girar su cuello y meter con el parietal izquierdo. Un pelotazo que fue de cabeza. Pero parecía por la violencia con el pie. Gana Peñarol tres a uno. Aprovechar la pelota quieta en el fútbol existe. Peñarol lo ha hecho de manera impecable. Tres a uno el Macher. Y yo me voy a quedar con el que levantó todos los centros para los goles. Yo me voy a quedar con Trindade. Bien metido el del primer gol después de que se la tocaron. Hizo dos pases. Y dos pasos. Y metió el centro. Después el centro para que aparezca Torres. Solo. También Torres. Pero bien metido el centro. Y este último también. Fue esto donde tenía que ir. Claro. Después aparece solo Caja el Macher. Lo que no podés hacer es dejar solo a los jugadores que sabés que son cabeceadores del rival. Lo hizo toda la noche. Es por Guancayo. Gana Peñarol. Y ahora está bien. Se empatan. Se viene el equipo peruano. Vienen metiendo el centro. Pasado. Saca el Juaco Piquere. Después que caiga. ¿Quién le da? Aparece Sigo González para sacarla. Y ahora la pelota. La iniciativa. La tienen ellos. Sacó esa pelota del fondo Peñarol. La tiene el Rey David. David que viene abriendo por este lado. Por punta izquierda. Venían tocando. Se prepara el número 32. En el equipo peruano. Ahora se viene el Mota Gargano. Gargano que se frena. Juega más atrás. Toca para el Juaco Piquere. Toquetea Peñarol. Ahora controla el Elférico. Viene para Gargano por el primera. Por el segunda. Lo dejan hacer. A ver. Prestela. 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 Penal. 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 Penal para Peñarol. Lo bajaron a Gio González. Penal para el Carbonero Leo. Y bien. Esto es lo que tenía que hacer Peñarol. Zafar. De la OV. O que lo tenía puesto. Es por Huancayo. Tratar de proponer. Y llegó muy bien Giovanni González. Por izquierda. Quinten cambia muy bien la posición de Confacundo Torres. Ganó la posición. Y cuando iba a poner la diagonal al arco. Lo tocan claramente de atrás. El disco blanco va a ser fiel. Expectante y juez de lo que puede ser el cuarto gol a Uri Negra. El penal es claro. Y nace de que Peñarol recupera la pelota. Y en vez de tenerla y moverla sin ir hacia adelante. Toma la iniciativa de hacer eso. De ir hacia adelante. De buscar. Y de encontrar otra vez. El error de una defensa que ha pasado grandes sofocones. En todo el partido. Hacía un rato largo. Que Peñarol no insistía. No buscaba. No iba sobre el arco rival. Fue y encontró el penal. Fue sentenciar acá el partido Peñarol. 32 me dice usted. Arrué. Bien. Yo voy a estar contigo Marcos. Después del tiro penal. Hubo cambio en el equipo incaico. Le va a pegar el Rey David. Baterán para marcar el cuarto gol de Peñarol. A ver, a ver. Preparen las gargantas los hinchas de Peñarol. 23 minutos en los relojes. Gana Peñarol por 3 a 1. Copa Sudamericana. Somos el 88.1 FM. Punta derecha. Va el Rey David. Va por el cuarto. Pita al árbitro. Va por el cuarto. Va por el cuarto. ¡Gol! 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 Peñarol de Peñarol. Lo gana Terence. Lo gana Terence. Va de zurda a cuatro pasos. Pelota a la izquierda del arco. El golero va a su derecha. Gol de Peñarol. 4 a 1. ¡Qué importante! Muy importante la victoria, pero también el goleo. Fundamental marcar un gol más. Fundamental marcar un gol más. Para que se viene Canovio, 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 Álvarez, Canovio, al medio. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Sopárese, aplauda, golazo de Peñarol, Canovio, Cepelini, Canovio. Y ha aparecido el goleador, el Canario Álvarez. Trianguló de pie, señores. Salió el 5 de oro. Y salió aquí, en el campeón del siglo. Golazo de Peñarol en 34, el Canario Álvarez. Pero qué jugada, señores. Peñarol 5. ¡Gol! Es por Buancayo 1. La robó Canovio en tres cuartas canchas, un pase más dado. Muy bien, Canovio. Velocidad, transición, triangulación. Jugó la pelota para Cepelini. Cepelini se la devolvió de primera. Fue Canovio por la derecha hasta el fondo. Jugó el pase atrás. Y Agustín Álvarez, que tiene el arco abierto de derecha, sacudió la red del conjunto Espor Buancayo. Gana, gusta y golea el conjunto Mirasol. Primera victoria de un equipo uruguayo en lo que va Sudamericana y Libertadores. Valió la pena esperar para que entraran Cepelini y Canovio. Porque hicieron un jugadón. Y ese jugadón lo terminó Álvarez Martínez. Que marcó el golazo del partido. Estaba terminado el juego. Estaba liquidado el juego. Pero la frutilla de la torta fue un golazo para enmarcarlo y para mirarlo varias veces. Qué linda jugada que hicieron para el quinto de Peñarol.